Diles. ¿Y atrás de la solejita? A ese nivel. ¿Ya lo hago? Sí, sí, sí. ¿Lo va rápido y menos dolor rápido? Sí, mira, yo lo hago rápido. Pues te lastimamos mucho. ¿Y tú qué haces? Entonces, normalmente, y más cuando ya se ponen así... Lo mareamos un poquito. Ay, ay, ay. Ya. ¿Ya trueno? ¿No? ¿Ya? Se va a seguir moviendo porque son de familia. Esa que tú lo quieres es la que te sigue moviendo. Esa que tú lo quieres es la que te sigue moviendo. Esa que tú lo hagas la stage. Espérate. Ah, Paula. ¿Qué edad? Se llamaba Paula. Otro más a mi conciencia. Ya. No se lo va a poner. ¿Entonces tiene que estar haciendo su historia? Sí, ¿ seteo una gravedad. Un poquito o que sea agua para... El pelinito va a...